¡Hey chicos! ¿Qué tal estáis? Hoy voy a hacer un vídeo que sinceramente creo que va a ser muy muy chulo porque el otro día hice uno donde mi padre me compraba ropa sin que yo vea me compraba ropa que pensaba que a mí me gustaría y luego me la probé y a muchos de vosotros os gustó ese vídeo entonces he decidido ir al centro comercial y comprarme la ropa que yo nunca me pondría o sea, la ropa que nunca me probaría, que nunca se me pasaría por la cabeza cogerla o sea, no, ¿sabes? entonces, fui al centro comercial, me pasé por algunas tiendas a ver que había y tal y cogí las cosas que yo nunca me probaría ni me pondría y no me las he probado aún, me las voy a probar ahora con vosotros pero chicos, por favor, antes de empezar recordad que tenéis que suscribiros y también activar las notificaciones y ahora sí, venga, empezamos aquí tenemos la bolsita con las cosas y mi problema es que normalmente cuando yo me voy de compras me pruebo un montón de cosas, me puedo probar 10.000 cosas y me quedo con una o con ninguna entonces, esto la verdad, primero que son cosas raras para mí en el sentido de que nunca me he probado cosas así entonces no sabía qué tallas coger, no sabía nada entonces, vamos a ver cómo nos va esto la bolsa esta está llena de cosas un poco... ya veréis, bueno lo primero que he cogido es esto no sé si son dos cosas, son dos cosas, vale, vamos a probarnos primero esto, vale vale, últimamente en las tiendas hay un montón de cosas que sí con brillitos, que sí y tal porque viene año nuevo y navidad y todo el mundo se vista así como de plata y de dorado me he cogido este top que es así, es que en sí se ve bonito pero yo me lo voy a probar y me va a quedar fatal, ya lo sabemos, pero no pasa nada es así como... no sé, por arriba es así como un plata clarito y vas bajando y es un plata así oscuro yo supongo que... mira, te lo pones y esto está más alto que esto entonces a lo mejor irá así no sé, no estoy muy segura, pero me lo voy a probar y vamos a ver cómo queda ok, chicos me pasé como... me pasé un buen rato intentando ver cómo va esto cómo ponérmelo así es el top primero os puedo decir que por las lentejuelas estas que tiene por aquí roza y me pica literalmente todo el brazo y este también, o sea, en ese sentido, horrible y luego... así es como queda el top yo creo que... yo... no sé, es que no me gusta como a mí me quedan las cosas brillantes por alguna razón, o sea, me encanta usar purpurina yo me echo purpurina en la cara, donde sea pero ropa con purpurina o con lentejuelas o lo que sea nunca me suelo probar ya me diréis qué tal os parece pero... a ver, no está tan mal sinceramente, o sea, yo pensaba primero que no me quedaría porque... esta parte está súper apretada pensé que me quedaría pequeño o algo pero al final no me queda pequeño, pero... no sé, no me encanta pero vosotros me vais a tener que decir qué tal os parece y yo le voy a poner del 1 al 10 le voy a... mirad, chicos, le voy a poner un 4 solo... no, un 5 le voy a poner un 5 porque no sé qué es lo que me va a tocar ahora no sé si me van a tocar cosas que sean mejores que estos peores entonces ya veremos realmente había también dorado, creo lo que pasa es que yo suelo llevar como... por ejemplo, mis colgantes y todo suelen ser color plata entonces dije, pues el top también me lo cojo color plata porque sería como el que mejor me quede pero no estoy muy segura, la verdad pero bueno, no está tan mal tengo muchas ganas de quitarme estos lo prometo, es increíble pero vamos con la siguiente cosa que es este top no todo es de lentejuelas, no os preocupéis hay unas cuantas cositas pero no todo hay también otras cosas un poco... no sé, ya veréis cómo son esto la verdad es que me da un poquito de miedo es un top normal y corriente así va a sentir antes ni nada por dentro es así entonces no debería rozar ni nada pero no sé si me va a quedar bien o no pero bueno, estamos aquí para probárnoslo vale, chicos, estuve como un buen rato intentando ponerme este top estuve... porque no se estiraba nada y dije, seguramente me queda pequeño o algo, ¿vale? y luego resulta que aquí de lado no sé si se ve, probablemente no se ve pero tiene como... tiene una cremallera y yo no me di cuenta y estuve ahí un buen rato intentando ponérmelo digo, no se estira, me quedará pequeño pero digo, pero qué raro porque es talla M normalmente yo, mi ropa es talla S o M y digo, qué raro no me voy a tener que coger talla L, ¿no? no tiene sentido y resulta que tenía la cremallera estuve un buen rato intentando ponérmelo pero bueno este es el top la verdad, chicos no está tan mal mira, yo le voy a poner a ver, no hay mucho que enseñar porque de lado es... bueno, es un top normal y corriente lo que pasa es que es brillante y bueno le voy a poner probablemente un 8 de 10 yo creo que no está nada mal quizás este es un top que yo me compraría para... no sé si para año nuevo porque pasaría frío realmente con un top así en pleno invierno pero... no está tan mal no sé, me parece bonito así que le pongo un 8 lo único bueno, y esta vez sí que como las lentejuelas están solo por fuera por dentro no por dentro tiene esto pues no pasa nada entonces está bien es bastante cómodo así que por eso yo creo que un 8 o hasta un 9 de 10 le voy a poner y ahora vamos a ver lo siguiente que tenemos vamos a pasar a una cosa que no sea de lentejuelas qué tal os parece me voy a probar vale, me voy a probar esto esto sinceramente me da mucho miedo es un vestido de cuero pero ahora creo que va al revés sí es un vestido de cuero así es que yo los vestidos no es que me vayan muy bien o sea, no sé nunca he encontrado ningún vestido así que me quede muy bien y el otro problema es que tengo una cremallera por detrás que no sé cómo me la voy a subir pero bueno eso ya lo veremos así es el vestido vamos a ver qué tal queda chicos me acabo de probar probablemente el vestido más incómodo que me he puesto en toda mi vida y luego es que no me gusta nada pero nada como queda y luego otro problema que he tenido es que no me lo he podido subir hasta atrás del todo pero bueno hasta arriba del todo digo porque ahora mismo estoy sola en casa entonces nadie me puede ayudar y entonces la cremallera me la he subido como hasta la mitad y ya está pero os voy a enseñar más o menos cómo queda para que veáis por qué no me gustan los vestidos o bueno porque por ejemplo yo no me probaría este vale bueno para que veáis más o menos esta es la parte del top y después así es el vestido en general es muy cortito entonces no sé queda como por aquí y pues yo la verdad las cosas de cuero a mí me gustan pero vestidos yo diría que no otro problema que tengo también es que esta parte la tengo muy suelta y no sé cómo no sé cómo apretarla porque claro o sea con lo de la cremallera se te aprieta un poco pero igualmente me parece que el vestido en sí me queda muy suelto cuando no debería quedar suelto pero bueno así que vamos a puntuarlo realmente si me pruebo por ejemplo la parte de arriba a mí me gusta yo la parte de arriba hasta me la compraría si fuera un top pero claro como es un vestido tenemos que ponerle puntuar el vestido entero y a ver no es feo pero no me gusta o sea hay gente a la que a lo mejor le queda bien pero primero que es que no lo sé yo le pondría un 4 de 10 o sea yo creo que a lo mejor si me lo pongo bien y me lo pongo yo que sé con algunas botas o algo a lo mejor hasta puedo hacer que quede bien pero no es una cosa que yo me compraría no me gusta mucho la verdad entonces pues eso por eso un 4 de 10 vale chicos como aún no nos hemos probado suficientes vestidos me voy a probar uno más pero no me voy a probar solo el vestido vale ahora os explico es esto que sinceramente no entiendo muy bien como va porque tiene aquí como un cinturón vale esto por lo que es que creo que esta es la parte de delante así y va así por detrás no estoy muy segura la verdad ahora lo miramos pero esto me lo voy a poner con una chaqueta que me he comprado que tampoco me pondría pero bueno os la voy a enseñar la chaqueta que he cogido es esta que es que no me gusta mucho o sea tengo una sensación de que no me va a quedar bien y sé por qué pero bueno ahora venís el por qué no sé si esto iría mejor con esto es que esto es de cuero pero es negro y esto es como cuero pero marrón oscuro entonces no sé si quedaría bien así que me lo voy a probar con el vestido este pero mi único problema es que en serio que no sé cómo va o sea sé que tiene una cremallera aquí pero creo que esto es como de lado y el vestido va así pero no sé cómo me va a entrar esto pero bueno vamos a ver a ver este es uno de los vestidos más raros a ver no voy a decir más raros porque he visto vestidos más raros pero no sé me ha costado muchísimo muchísimo ponérmelo por alguna razón porque la parte esta del cinturón esto no sabía cómo iba o sea me pasé un buen rato y después aquí también hay como una cremallera pero después hay un agujero ahí detrás no sé es un poco raro pero el agujero no va por toda la espalda va solo por un lado entonces no sé si es que me lo he puesto mal porque a lo mejor me lo he puesto mal quién sabe pero no sé es que me parece que este vestido a ver mal mal no queda pero obviamente pues vale me lo voy a probar mejor con la chaqueta ¿veis? es que lo que no me gusta de esto es que esta parte a cada rato se suelta entonces si tú no te aprietas el vestido te queda todo suelto entonces te lo tendrías que apretar para que te quede bien pero entonces esto no se aprieta es que chicos es un lío pero bueno así es como queda todo más o menos completo el vestido no me lo he puesto mal seguramente porque esto no se me aprieta no sé cómo hacer y luego la chaqueta es que es uno de esos típicos looks que en verdad si lo haces bien te puede quedar chulo pero no es mi caso la verdad es que no me quedaría ni con el vestido no porque me parezca feo porque no me parece feo pero hay algo que que he hecho mal o algo no sé pero no sé ponérmelo y pues la chaqueta pues no sé me parece como una chaqueta demasiado grande por alguna razón y es que es un poco incómoda porque pincha por aquí por alguna razón aquí y aquí así que bueno vamos a puntuar todo pero por separado vale entonces como vamos a puntuar todo por separado primero vamos a puntuar la chaqueta que yo le voy a poner un 3 de 10 porque es como no está mal la chaqueta pero primero que es muy incómoda para alguna razón y después que yo no sabría con qué ponérmela entonces por eso le voy a poner un 6 no un 4 perdón y después el vestido es que me da pena porque me parece que es bonito más o menos pero mi problema es que no me queda bien y después también que esta cosa me molesta un montón porque no sé cómo ponérmela pero bueno entonces le voy a poner un 5 ok lo siguiente que me voy a probar es esto que es un top que creo que creo que va así y esta rayita va por detrás y bueno es un top normal manga larga lo que pasa es que se ve un poquito raro en sí así que vamos a probarnoslo y a ver cómo queda me acaba de probar el top este y sinceramente no me gusta porque vale la parte de delante es así es como creo que va así porque estaba pensando en si va así pero sería como muy sería como muy suelto creo yo entonces iría así y la parte de detrás es mirad os la voy a enseñar la parte de detrás es así es abierta y tiene aquí como una rayita y ya está así que este top la verdad no está tan tan mal diría yo pero es que no me gusta la parte de delante por alguna razón me parece que o está muy suelta no lo sé es que aquí tiene como arrugas y todo porque está como que muy suelta pero claro si fuera una talla menos no creo que cambiaría mucho sinceramente entonces este top no está tan mal no está tan mal encima que a mí me gusta la ropa negra o sea porque me parece que no se me queda bien el color negro yo le voy a poner un le vamos a poner un 6 porque no está tan mal y encima que esto veis que se me baja a cada rato es como no lo sé ok y lo siguiente que me voy a probar es esto y os estaréis preguntando es que se ve muy raro pero no sé muy bien cómo se pone creo que esto por lo que veo está al revés pero bueno es un top del Pull&Bear y el único problema bueno la única cosa rara en sí es que está como medio roto por todas partes ¿veis? y también no solo es un top como no solo es un top manga larga y ya está sino que tiene esto tiene una parte abierta que no sé no sé muy bien cómo cómo va pero vamos a ver al final le di la vuelta a esta cosa y creo que era al revés creo que no tenía que haberle dado la vuelta pero es que estoy intentando ver cómo va esto para poder ponérmelo bien y os prometo que es que no no me entero pero yo supongo que es así o sea esto va por aquí por el cuello luego esto va por detrás chicos vale me lo he pensado y realmente para hacer como el look completo para realmente ver si queda bien o no tienes que ponerte la ropa que tú te pondrías con eso por ejemplo y entonces me he puesto este top que es así negro normal y corriente con tirantes para ponerme por debajo de esto porque supongo que esto necesita que te pongas algo por debajo y también me he puesto estos pantalones que son unos cargos grises entonces vamos a ver cómo se pone esto yo creo que yo creo que va así normal y corriente tú metes las mangas por aquí y aquí queda como abierto es gracioso no sé después vale la otra por aquí así luego te lo pones y creo que la cuerda esta tiene que ir por aquí es que probablemente me estoy liando probablemente tendría que ir así y todo pero no creo que vaya así ¿no? chicos no sé es que así hasta parece correcto y todo pero la cuerda esta es que no sé sí vamos a ver si es así o no yo creo que al final sí claro ahora tiene más sentido vale se ve un poquito raro de momento pero vamos a ponernos de pie vamos a ver cómo queda todo junto bueno no sé vosotros tenéis que opinar y es que ahora mismo no me veo muy bien la verdad creo que quizás no está tan mal quizás no es algo que yo me pondría otra vez como quedamos al principio del vídeo pero no está tan mal o sea mirad esto chicos al final quizás hasta quizás hasta queda bien y todo es gracioso ¿veis? por eso os dije que es importante poneros la ropa con la que creéis que os podríais poner esto y no está tan mal ¿verdad? no sé y ahora chicos me voy a probar este top que es este la verdad es que me da bastante miedo no creo que me quede bien pero es este top que es como el primero que era manga larga lo que pasa es que este es de tirantes así que sinceramente mira esta ya M no sé cómo me va a quedar pero me lo voy a probar pero de momento sinceramente de todo lo que me he probado lo que más me ha gustado es esto y esto hasta yo me lo compraría o sea me lo compraría quiero decir de que realmente yo que sé a lo mejor me lo quedaría y todo porque no sé está bastante bien pero bueno me voy a quitar esto y vamos a probarnos este sinceramente primero que como os dije no me queda nada bien segundo que es bastante incómodo en verdad y tercero que me parece como un top de un bañador o sea de un vicky o sea literalmente me parece uno de esos bañadores que yo me compraría pero bueno esto que no sé a ver no está mal pero no me encanta primero que ni me lo probaría y segundo que aunque me lo probara probablemente no me lo compraría pero la verdad es que bueno a ver tan mal no está tan mal no está pero no me gusta y encima que es que por las lentejuelas otra vez como que roza muchísimo y antes me quité el otro top el que era manga larga con lentejuelas y se me quedó el brazo rojo por las lentejuelas entonces pues no me gusta mucho ese tipo de cosas y entonces pues este top tampoco pero bueno dentro de lo que cabe no está tan mal le voy a poner un 6 de 10 a esto probablemente hasta le pondría un 10 bueno un 9 y medio yo creo al top que me puse antes este está bastante bien la verdad esto le pongo le voy a poner un 6 y bueno así que chicos me tenéis que contar que tal os parece cada cosa que me he probado que puntuación le pondríais vosotras y también cual de estas cosas os compraríais vosotras como para crearosla realmente y bueno yo leeré vuestros comentarios y espero que os haya encantado este vídeo ya sabéis dar like comentar suscribiros y nos vemos a la próxima chao y y y y Gracias por ver el video.